Dibujar es mi pasión ¡No voy a ayudar! ¡No voy a ayudar! ¿Qué fue eso? Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad Le traje un cubrebocas Es más, ahorita ya me cabríe Y en otras noticias de tu mascota ¿Estás escuchando? ¡Damn! Niño regaló a su perrito Para evitar que lo siguieran maltratando en casa Prometió regresar por él Entonces, así se siente cuando los valientes lloran ¡No! Te dejo a Simón Es mi perro No quiero que mi papá le pegue Llora mucho, porque no hay comida Te dejo mis ahorros para sus tortillas No le pegue, porque mi papá le pega mucho Simón come mucho No se lo lleven cuando crezca Vengo por Simón Se siente la presión Se siente la lucha Vegeta Mejor vayamos a pelear a un lugar donde no haya nadie Unos momentos después No, no, no se juega así Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Marcela, ¿cuántos años tienes? Mi edad es solución de ecuación 2 Más 3 paréntesis 3 Por eso nadie te habla Cuando Julio Profe te salvó en tu vida estudiantil Y ahora te toca apoyarlo ¿De qué estás hablando, Alan? No way Oh my God No way Oh my God Julio Profe Gamer Si no hay que ser agradecidos Shrek, hoy saldaré mi deuda Atención Gracias por su atención Cuando por fin aceptas que todo acabó Que solo te estaba utilizando en la cuarentena Eliminando mensajes ¿Qué diferencia hay Entre esto Y jugar a los videojuegos? No lo quiero Lo necesito Oh my God Oh my God Fuertes A-E-O Vocales débiles Opresor Ayuda, opresor He encontrado que Erune es un opresor Jefe ¿Me puede doblar el sueldo? Dinero, dinero, dinero Claro, no se diga más Ahí están Estoy bien dobladito Lo voy a decir Lo voy a decir Y no lo diga Such death Such destruction María Te amo Contigo hasta el final Ah, que estilo No, no Ese es amor del bueno Amor del bueno, chicos Mi corazón arde por ti María Terminemos Guau, te contagias de COVID-19 Lo lamento Voy a descansar Por irla a conquistar Las mujeres viendo a los hombres con filtro de mujer Peligro Acosador Edwin A mí me da Hola, ¿cómo estás? Aguante, aguante ¿Qué pedo? Cuando tu crush te dice que no Lo lamento Voy a descansar Pero su hermana gemela te dice que sí Y en otras noticias Sayayin Chiclayo Mototaxistas utilizan trajes de Sayayin Para combatir el COVID-19 Me tocó una Uber mujer ¿Y qué creen? Me dormí tranquila todo el camino Sin miedo Sin ansiedad Y segura de que nadie Me iba a Volar O acosar Me desperté Cuando Ismael No me hables Estoy estresada Y podría golpearte No importa la situación Siempre sé optimista Oh, claro Y mira esa sonrisa Esa sonrisa Son de ganadores Puta, qué loco Tú no eres caldo, papi Tú eres el pinche plato fuerte Gírate Eres un ganador Yo voy a mi destino Y voy a ganar Si no reaccionas Se muere tu papá No quise reaccionar Y a los segundos Pasó una tragedia Esto es una porquería Oh, por Dios Tengo miedo Si no reaccionas Se muere tu papá Ah, ya te vi Esto es el diablo Y no mames Y encuentro las noticias Escolares Alumnos hacen trapa En el examen En línea Y el profesor Lo descubre Y lo reprueba Cuando compras La Playstation 5 Pero solo para jugar No es culpa mía No puedo comprar otra lonchera Porque soy pobre Pinche tráfico No, no, no Así no se puede Así no se puede Aguanta, aguanta Acá hay algo extraño ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y en otras noticias Humildes Abuelita dona su cosecha A las personas aisladas Por el coronavirus Ay, qué mujer tan noble Desinteresada De veras que nos ayuda Me recuerda a mujeres Igual de nobles Como María la del barrio María Mercedes Marimar Yo, esas son la misma Cuando la policía Te atrapa En plena cuarentina Lo lamento Voy a descansar Pero tú estabas salvando Unos cachorritos El men que ve películas sad Y no llora Pero qué rayos El 2020 ya no puede empeorar No, no, ya no puede Ya no puede ya 2020 Yo después de haber hecho Diez lagartijas Esto es increíble Indescriptible Es un poder fascinante No puedo creer Que tenga tanto poder Entonces ¿Quedamos como amigos? Sí, como amigos Los amigos son amigos Para siempre Y nunca más Se volvieron a hablar En fin La hipocresía ¿Acaso no lo viste venir? Padre Alpha Convierte a su hijo En Spider-Man Con ayuda de Photoshop Le cumple su sueño Hombre alaña El hombre alaña Eso sí que es un nombre Y en otras noticias Reggaetoneras Está muerto Anuel AA Murió Y fue reemplazado Por un impostor Creo que he descubierto El inicio De un misterio Ya pasó su momento De Anuel Ahora el verdadero Dios del trap Es el faraón Love Shady ¿Quién es faraón? Y en otras noticias Paternales ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!